¡Ahí le maté, le maté! Uno está aquí Cuarto Ahí va uno Cuarto ¡Ahí pero te maté! ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¿A dónde vas? ¡Eso! ¡For the Queen! ¡Uy! En esta cien no nos vamos ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Arto no! ¡Qué hueva! ¡Espacio! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Esta suena de puta! ¡Verdad! ¡Aaah! ¡Se rió en el sniper! ¡Verdad! 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 ¡Eso te batí la tirolina! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a ver picarme aquí! ¡Ah, bueno! ¡Te entendí! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Eso es! Jajajaja Le maté un pesado Nah, es que el diaper estaba arriba Aquí se dirige una torre con el defendiendo Muerto Muerto uno Y el pesado Buenísima Tiene las llamas Pero ahí están las torretas haciendo lo suyo Sígueme disparando Muerto uno Ah, venían las llamas Más tan pesado Uy Dos cargadores necesito En el aire puto Jajaja Jajaja No estoy aguantando como los dioses hijo de puta Jajaja No 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 Ese hijo de puta aguanté como los dioses Jajaja A los pesados Mi manera Mi manera es la manera de los dioses Mi manera es la manera de los dioses Me la pelaron Se quedó un suspiro Vele 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 Muerto 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 ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Buena! ¿Y nosotros así varoniles con mensaje de conejitos? ¡Cuatro! ¡Muerto! ¡Ah! ¡Con las llamas, puto! ¡Uy! ¡Buenísimo! ¡Nos hizo huevados los dos! ¡Y eso que el man también tenía las llamas! ¡Muerto! ¡Hijo de puta! ¡Muerto! ¡Muerto, hijo de puta! ¡Muerto, hijo de puta! ¡Muerto! ¡¡Muerto! ¡Muerto! 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 Andamos como campeones. Todo va ganando. Andamos como esas granadas electrificadoras. Uy, se quedó una bala el pan. El de la plataforma está mal. Muerto, muerto, muerto. Ahí lo tiene al lado. Leoturri con la pistola. Leoturri con la pistola. Gol. Sniper, ahí viene el sniper. Techo atrás. Muerto, ese. Bueno. Muerto, el otro. Casi le mató el pesado. Casi le mató el pesado. Pero los panitos que hacen ahí. Le maté el pesado. Woohoo. No. Uy, esos dos pesados no los he encontrado. No. 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 Ay, ese natal tiene más tranquilidad que todos nosotros juntos. eso le pasé el pesado